¿Cómo no podía ser diferente en la era del conocimiento? Vemos que en este proceso electoral hay una dimensión tecnológica. Claro que sí. Y a AN7 le interesa también ilustrar a su audiencia con respecto a las complejas tecnologías que se han usado. Claro, sobre todo porque hemos visto titulares que llevan un poco de intranquilidad a la ciudadanía y queremos saber qué tan sereno podemos estar en este proceso electoral. Qué tan confiados. Conociendo, claro, cómo funciona todo el proceso. Cómo avanzar. Para hablar de eso hemos traído a una persona muy capacitada y muy conocida en esta área. Es el ingeniero Idekel Morrison, además experto en materia de telecomunicaciones. Y nos acompaña el Danny Boy. El Danny Boy. Para equilibrar la balanza del conocimiento entre gurús tecnológicos. Claro, sobre todo porque Danny va a hacer las palabras, las preguntas. Estas idóneas porque él habla tu lenguaje. Buenos días. Muy buenos días. Muy contento de poder estar con ustedes y su audiencia abordando un tema donde la población tiene muchas inquietudes y es importante y por eso felicito a AN7 abordar el tema y esclarecer esas inquietudes. Claro que sí. Y vamos a comenzar por lo primero. Lo primero es lo primero. Digo, Danny, yo creo que el honor a usted no. No, 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 vamos a lo así. En orden. Can, can, can. Las damas primero, Danny, ¿verdad? No, está bien. Yo puedo decirle una compañera y cosas para que después lo digan. En este proceso del conteo electrónico, ¿te parece una medida positiva o negativa para las elecciones y te sientes tranquilo con el desempeño que ha tenido hasta ahora? La tecnología es una herramienta y como herramienta siempre cuando se le da un uso adecuado va a eficientizar y a brindar transparencia a los procesos. La automatización del conteo del escrutinio lo que busca precisamente es esto. En la tecnología no hay problema, en la tecnología no hay fraude. La tecnología, si es bien utilizada, contribuye a mejorar estos elementos. El problema siempre está en la especie humana. Y en el caso de los dispositivos que se van a utilizar para la automatización del escrutinio en la República Dominicana, todas las pruebas que hemos hecho desde el punto de vista técnico nos brindan confianza en el uso de estas herramientas. ¿Cuáles son las novedades tecnológicas de este proceso electoral del 15 de mayo? Primero, un lector o captador de huellas dactilares, que es el primer dispositivo tecnológico que el ciudadano va a encontrar cuando vaya a su colegio electoral a realizar el ejercicio de su derecho al voto. Y este dispositivo consiste en que usted coloca su huella dactilar y él contrasta contra una base de datos de concurrente. Pero entonces no va a haber duplicidad de votantes y ya no va a ser necesario tampoco que duremos dos semanas con el dedo. Y en cada colegio estará cargado el listado de los ciudadanos que votan en ese colegio. Usted primero pasa su código QR de su cédula, luego coloca su dedo y esto garantiza, fíjese, el primer elemento de transparencia y de seguridad. O sea, ningún ciudadano va a poder ser suplantado. En el pasado, si dos personas se parecían, yo cogía la cédula de Homero, en este caso no nos parecemos evidentemente, y yo podía ir a votar. Yo podía ir a votar y entonces, no, ahora tiene que contrastarse contra mi huella dactilar. Luego sigue el proceso histórico natural de votación. Le dan su boleta, sus creyones, usted marca el candidato o candidata de su preferencia, tres niveles y deposita su voto en la urna. Cuando se cierra el colegio electoral a las seis de la tarde, entonces se introduce el elemento medular que es lo que va a permitir contar electrónicamente las boletas. Se ha desplegado todo un debate que creo que es enriquecedor, pero no hay nada extraño en ese proceso de conteo. Simplemente se toman las boletas, los miembros de ese colegio, que es una diversidad de miembros, desde funcionarios de la Junta hasta delegados de los partidos, ven sus boletas, la organizan en lotes y entonces proceden a colocarla en la bandeja del escáner. Y ese escáner la lee y la cuenta. Funciona, o sea, funciona como un escáner, va pasando una hoja por una. Exactamente, así es. Y entonces se hacen lotes de 25 a 30 boletas y entonces el escáner va leyendo cada boleta y haciendo un preconteo que al final, cuando se concluyen de introducir toda la boleta, hace el conteo. Un aspecto interesante, porque vimos algunos videos malintencionados que descontextualizan, es que cuando el dispositivo, que tiene un algoritmo de recuadros y lo que determina el voto en función de los recuadros de cada partido, cuando hay un recuadro que está sobremarcado, es decir, que el ciudadano... Que sale, que sale. Se sale. Para el pueblo dominicano que sale de la línea. Se sale, exactamente. Eso va a discusión o a revisión. Entonces el software tiene un mecanismo de revisión donde están los delegados de todos los partidos y de conformidad a la ley electoral, lo que se busca es identificar cuál es la intención del voto. O sea, que si esa hoja que está mal marcada, que sale del recuadro... O está marcada en dos lugares. O está marcada en dos lugares, pasa por el escáner, le va a avisar y entonces los delegados toman esa hoja y cuentan ese voto. O la pantalla. Toman en la pantalla la decisión. El dispositivo le dice, mira, aquí hay algo extraño. Y ciertamente, o una boleta está marcada en dos partidos que no son aliados o sale del recuadro de un solo partido. Entonces ya es el ser humano, es ese conjunto de hombres y mujeres con intereses diversos y con roles diferentes que debe de tomar la decisión. Entonces no es cierto que se va a transferir el voto a ningún partido. Pero me da miedo que no sepan darle el voto adecuado. No, pero si saben marcar un celular deben de saberle dar al voto. Mi pregunta, ingeniero, partiendo ya de esa explicación clarísima de la que estamos de acuerdo, de que los equipos son moralmente neutros. O sea, es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para un carnicero hacer un rico bistec o para que un asesino elimine una vida. Así es. Entonces, el factor humano. Ahí viene el ingrediente de preocupación. Los equipos llegaron tarde a la República Dominicana. En las pruebas vimos errores en la asignación de equipos a colegios que no eran concordantes. Por consiguiente, la base de datos que alimenta el equipo de identificación de huellas no podía identificar a los votantes de esa zona porque no estaban en el colegio correspondiente. ¿Usted cree, como experto en tecnología y que ha dirigido programas de cambios tecnológicos, que no debe operarse en paralelo, como se hace en cualquier compañía cuando usted va a hacer un cambio tecnológico, el viejo sistema con el nuevo, para probarlo y darle confianza? Por lo menos en esta etapa. En este proceso electoral. ¿Usted no cree que es lo correcto? Lo que manda la técnica de implantación de un nuevo software. Correr el viejo, que es el conteo manual, y el nuevo en paralelo, para probarlo. ¿Usted no cree que es muy arriesgado correr el nuevo y subsidiariamente el viejo? ¿No sería violar una norma del mundo tecnológico? Creo que el escenario que se ha planteado en este momento es un escenario que permite contrastar el conteo electrónico con el conteo manual. Hay un debate de qué será primero. Entendemos que para poder tener una referencia y poder agilizar el proceso, son una elección compleja, más de 4.000 cargos, tres boletas, en donde sí hay muchos errores es en el cálculo humano, donde sí ha habido fraude históricamente en los delegados de los partidos y de ahí la expresión de que el acta mata a vosotros. Eso es verdad. Que se ponían de acuerdo. Y hay descuadre, eso es complejo, señores, porque estamos hablando de que tú tienes un colegio donde votan 750 personas, pero en tres boletas diferentes, y resulta que después hay más cálculo de votos que boletas, y eso se llama descuadre, y genera un problema sumamente serio a nivel electoral. Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Primero que la Junta ha actuado con mucho comedimiento y ha dado respuesta a inquietudes de sectores políticos, que es legítimo que se le dé respuesta, porque ese es el concurso de la democracia. Y ha ido incluso flexibilizando lo que debió de haber sido un proceso totalmente electrónico con la confianza de vida en el mismo. Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Que si se hace el proceso electrónico primero y luego se verifica manualmente, es una forma excelente de contrastar qué ocurrió en lo que es más ágil y es lo que nos da realmente la exactitud. Porque déjeme decirle que superior... Está la cultura del paludado, está la cultura del paludado. No, pero hay una ley electoral y hay una capacidad de impugnación que se debe de hacer en el colegio. Y déjeme decirle, donde sí hay error es en la aritmética, en la aritmética del dominicano, que fácilmente doy 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 de la A7. Pero usted me reconoce lo del paludado. La tecnología va a permitir que se disponga de una imagen o fotografía de cada boleta. Es decir, vamos a saber por quién votó cada ciudadano. ¿Hay ese tipo de señalamiento? Entonces se realiza una impugnación. Y el partido político en cuestión debe de decir, no, mire, en el colegio 1545 nosotros sacamos este resultado, presenta su acta de cálculo manual y cuando se va a nivel de servidores a las imágenes se verifica si eso es cierto. Yo creo que eso está sumamente claro. No hay ningún temor porque no es que se van a desaparecer las boletas. Usted explicó ahí los procedimientos y los equipos que van a ser utilizados. Pero usted y yo sabemos que son, así como tienen un carácter moral neutro, también son equipos que tienen una característica física, el hardware. Están, ya han sido sometidos a una prueba tan grande, porque conocemos los escáneres hace tiempo en las elecciones dominicanas, para las actas. Pero ahora estamos hablando de que el escáner va a leer 25 votos por paquete, pero estamos hablando de 750 votos, un número mínimo que usted dio en un colegio medianamente de una cantidad de personas X. Ahora bien, usted sabe que cuando un equipo está sometido a ese fuete de tiempo, puede haber un recalentamiento, puede haber un mal funcionamiento, por una lectura, y entonces ahí viene el problema. Hay una capacidad de respuesta, de soporte por cada colegio. Estamos hablando que son 16 mil, según lo que dijo el presidente de la Junta. 16 mil técnicos instalados para cada uno de esos equipos, desde el punto de vista de escáner. Ya me fui al final, al final del día, pero en el momento en que una persona va y lee la huella, usted sabe que usted y yo estamos hablando con cuatro, cinco personas, que podamos estar en un ambiente de tecnología X, pero a la hora de que llegue una persona en cualquier parte del país y su huella no sea la ida de primera instancia, y le digan, no, ponga el dedo derecho, ese tiempo de desesperación versus toda la gente que está esperando, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el hardware. ¿Hasta qué punto estos equipos pueden responder ante tanto tráfico? Lo primero, que es más lento el proceso visual anterior, en donde usted pasaba su cédula y en un listado de 700, 600 personas salían a buscarlo. Es significativamente más rápida la respuesta de lectura de una huella dactilar. Luego, como es lógico y es natural, pueden ocurrir incidentes. Como la impresora, cuando le dice, óyeme, por favor, este momento no me falla, ahora no, que tengo que entregar este documento, y ella decide que no va a hacer nada. Ayer me pasó con mi computadora el teclado, imagínate usted, yo que soy analógico, voy a mi computadora, la enciendo y veo que no hay... No responde. No responde. Después de horas analizando, llego porque el ser humano es inteligente. Ah, claro. Digo, esto tiene que ser un problema de batería, pero perdí la mañana. Exacto, tratando de identificar. Lógicamente, incluso hay análisis probabilístico que lo estudió Morphy y plantea de cuándo ocurre un fallo en el momento en que uno más necesita algún dispositivo o alguna respuesta. Entonces, hay dos enfoques. Primero, desde el punto de vista de hardware, estos son equipos que tienen unos estándares que le permiten manejar ese volumen de escaneo. La tecnología de escáner es una tecnología...